hola cómo están amigos por fin estoy de regreso es increíble yo nunca me vida ha pasado de estos dos semanas como lo he pasado ahora imagínense que primero me dio neumonía después bronquitis y cuando yo ya estaba un poco mejor de eso me pegó el dengue increíble pero bueno ya mi fuerza se están levantando y ya estoy otra vez queriendo hacer un par de vídeos como mire que ni siquiera me resurgado pero bueno tal vez me cubre un poquito la gordura verdad mire hoy yo quiero hablar sobre algo que yo estuve pensando en estos días que yo estaba enfermo y era sobre el propósito la vez pasada yo nosotros fuimos a una tienda y yo me fijé que había un niño que estaba llorando con su mamá él estaba un poco inquieto entonces él miró había unos caballitos en un carrusel que uno le echa monedas y para poder montarse ahí entonces la mamá pues le echó la moneda y él se montó al carrusel y él empezó a dar vuelta y el carruselito estaba dando música y él estaba muy feliz y bueno duró como cuatro o cinco minutos y después se paró entonces otra vez la mamá le echó otra monedita porque el niño va a llorar que quería seguir y bueno cuando la musiquita empezó él empezó a gritar y la sonrisa y la alegría y yo viendo eso me puse a pensar yo dije yo creo que eso es exactamente cómo es la vida de nosotros nosotros muchas veces estamos dando vuelta en un carrusel en nuestra vida y todo parece feliz alegría todo no tenemos que preocuparnos por nada todo anda tan bonito pero saben lo que yo me fijé que no importa cuántas veces el niño dio vuelta en ese carrusel él siempre terminaba a donde él empezaba él no iba para ningún lado el carrusel daba vuelta pero siempre terminaba al lugar donde él empezaba cuántas personas hoy en día están viviendo en un carrusel cuántas personas están viviendo yendo para ningún lado sólo están dando vueltas en su vida y no saben ni para dónde ir esas son personas que le falta tener un propósito y el problema es con el propósito es que para poder seguir el propósito usted tiene que tomar riesgos y el riesgo es algo que da mucho mucho miedo y el miedo más grande que uno puede tener sobre el riesgo es fallar o que le digan que no hay un dicho inglés que dice que bueno uno nunca sabe hasta que uno pregunta el problema es que no a veces nosotros no buscamos cosas en la vida porque tenemos miedo que nos digan porque no es como cuando un muchacho le gusta a una muchacha y la mira y es bien bonita y todo pero no quiere hablarle porque tiene miedo que la muchacha lo va a rechazar pero ahí de repente viene un feo alguien que uno nunca piensa que podría conseguir una muchacha así pero si tiene el coraje para ir a hablarle a la muchacha y de repente la muchacha lo abraza o salen juntos o lo que sea esas son personas que se sienten bien adentro se sienten con seguridad y no les importa la palabra no pero la verdad es que todos nosotros tenemos que hallar un propósito el problema que cuando a veces las cosas andan bien en el momento nosotros nos estancamos nosotros nos quedamos como decir bueno sabe que estamos en un lugar ahorita seguro no podemos fallar no mejor no me muevo de aquí pero el problema es que las cosas no duran para siempre es como cuando uno está tiene una paleta o un bombón como dicen en centroamérica en la boca y uno está saboreando lo dulce y lo rico y todo y uno está feliz y hay que rico este chocolate o este este bombón de vainilla o de fresa pero tarde o temprano usted se va a quedar con un palo porque todo lo rico se va a deshacer y cuando usted se queda solo con ese palo ya empieza la depresión ya empieza todo dentro de ti porque usted dice dios mío yo he disfrutado 10 años de mi vida pero yo no he llegado a nada yo no soy nadie cuando usted tal vez mira amigos que tienen su misma edad y ellos si han logrado algo más grande pero le ha costado a ellos llegar a donde están ellos se han han caído ellos han tenido problemas pero han llegado porque han intentado porque ellos tenían un propósito y ellos dijeron no importa qué pasa en mi vida yo voy a tratar de llegar a esa meta y ellos lo han logrado yo tengo 40 años y yo todavía estoy haciendo metas nuevas en mi vida y yo llego a una meta y yo digo bueno la falle o no la falle pero ahora yo voy para otra meta porque yo en ningún momento me quiero sentir estancado en un solo lugar después diciendo dios mío que es lo que yo pude haber hecho una vez un amigo me mandó un poema de un señor que escribió él tenía como 90 años estaba ya débil en la cama tenía mucho dinero el hombre era millonario el hombre todo el mundo pensó que él había tenido una vida muy feliz pero él escribió un poema y el poema decía si yo podría vivir otra vez yo subiría esa montaña alta que yo quería subir yo viajaría por todo el mundo y conocería muchos países que yo quería conocer pero no lo hice porque tenía miedo de volar yo quisiera andar en una en un crucero por todo el mundo pero no lo hice porque yo tenía miedo para andar sobre agua yo no hubiera ahorrado todo mi dinero yo hubiera gastado y divertido y disfrutado y donado y hecho muchas cosas pero yo no lo hice porque yo tenía miedo que yo iba a quedar pobre el hombre estaba en su último día de vida pero había tantas cosas que él quisiera haber hecho en su vida y no lo hizo por miedo el único propósito que él tenía y no era ni propósito él quería sentir seguridad entonces él mantenía todo su dinero ahorrado pero al final él murió queriendo haber hecho muchas cosas más y yo por lo menos cuando yo esté viejito yo quiero decir yo hice todo lo que yo quisiera quería hacer o por lo menos intenté hacer todo lo que yo quería hacer yo no me quiero quedar estancado en un carrusel dando vuelta yendo para ningún lado yo no quiero quedarme chupando una paleta saboreándolo y después quedar solo con el palo y no haber ido para ningún lado no haber ido adelante en mi vida entonces amigos le estoy diciendo busque un propósito en su vida y le digo que va a ser difícil llegar a ese punto en su vida va a ser difícil para lograr ese propósito pero lo vas a lograr y si lo logra empiece a planificar otro porque la vida es corta y hay que disfrutar y hay que seguir adelante amigos y hay que vivir la vida pero vivirla bien y vivirla con buenos morales que Dios le bendiga gracias por haber escuchado este programa suscribe por favor a mi canal porfa y comparte este video y bueno dígale a sus amigos ahí pueden mandar un email que se unen a mi programa y que Dios les bendiga hasta luego